Hola chicos, hoy estamos en el templo de Herorin Aquí es el templo de Herorin Este hueco lo había hecho en el video anterior Porque lo que pasa es que me salió mal y no lo subí Me caí hoy en el video anterior Como estoy agachado no me caigo Llegué al cofre, quieto, quieto No me pongo No me pongo de crafteo se me enamoró y ahora como subo bueno pero ahí no me tengo ahora pero 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 está muy y ahora es que golpeo mmm voy a pensar yo creo que le puedo golpear creo ustedes dicen a golpearse feo mmm creo que le puedo golpear creo que le puedo golpear de verdad con que espada ya lo maté no pasó nada señoras aquí no pasó nada esto fue todo lo que tuve que hacer en el templo de jaroni un pupu y 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